Para la comunidad del sector del Molino es preocupante esta situación presentada en medio de la cuarentena. Se están aprovechando de hacer lo que se dice, los robos, porque está la soledad y eso, entonces ahí están aprovechando la gente a hacer lo que... Yo sé que hay muchas necesidades, porque hay bastantes necesidades, pero tampoco para ir a hacer una cosa de estas. Uno tiene que respetar, sin más ahora que estamos en la cuarentena. O sea, que no escuchan noticias, porque tienen que mirar lo que dice el presidente, todo lo que está sucediendo y eso, entonces uno debe respetar esto, no va a estar uno guardado. Por parte de los habitantes del sector se brindó la atención necesaria para el joven herido, quien caminó varios metros en búsqueda de ayuda. Acá los vecinos trataron de ayudarlo, sinceramente. Se vio que estaba botando mucha sangre en un momento la comunidad, trató, llamó a la policía y llamó a bomberos. Y luego llegó bomberos, lo recogieron y llegó mucha policía. Ahí encontramos un tapabocas tirado, sangrado, encontramos el casco del muchacho. Pero yo le pregunté a la gente de policía que si yo podía guardar ese casco, yo que sí que lo cogiera y lo guardara. Yo tengo el casco acá guardado, pues si acaso el papá de él, la mamá o de mi hermano, ven y reclamarlo, que yo le tengo el casco acá. Para la ciudadanía es repudiable este tipo de acciones delictivas. Es por eso que esperan las acciones contundentes contra la delincuencia.